Como profesional de postproducción, te bombardean constantemente con acrónimos que literalmente crean un gran nivel de confusión. En este video vamos a cubrir algunos de los términos esenciales y el vocabulario que utilizaremos en esta serie. Primero, ¿qué es HDR? HDR significa High Dynamic Range o alto rango dinámico. Y aquí hay algo muy importante, hay una diferencia entre HDR en video y HDR en fotografía, que básicamente combina múltiples fotografías con distintas exposiciones. HDR también es distinto a otros tipos de video con múltiples exposiciones, como HDRX de red. HDR es video con una sola exposición. HDR se trata básicamente acerca del rango dinámico que consiste en la diferencia entre los puntos más oscuros y los brillantes de una imagen. Ahora, desde hace muchos años tenemos acceso a cámaras con un gran rango dinámico, 12 hasta 16 stops de información. Pero básicamente lo que hacíamos es que forzábamos esa información a un pequeño contenedor conocido como SDR que contiene entre 6 y 8 stops. HDR cambia todo eso, ya que maximiza el rango dinámico visible pero con un monitor HDR. También es fácil pensar en HDR como solamente alta luminancia y alto brillo. Esto es un componente importante, pero HDR es mucho más que eso. No solamente son pixeles más brillantes, de hecho son mejores pixeles con una profundidad de color de 10 a 12 bits, lo que permite sombras más profundas y detalladas y luces altas con más color y gamut expandido como Rec. 2020. Ahora, HDR también se combina con alta resolución como Ultra HD y también puede ser combinado con una resolución temporal y una mayor frecuencia en cuadros por segundo. Es importante conocer que estas cosas no son excluyentes entre sí, ya que podemos tener HDR en HD o en 4K en una variedad de formatos. Otro término que escuchamos con mucha frecuencia es NITS. NITS es el equivalente a candela por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Es una medida de brillo. En muchas ocasiones se refiere a la luminancia máxima de un monitor o el nivel de luminancia máximo que utilizas en un proyecto. Para referencia, el monitor en SDR tiene un máximo de 100 nits. El monitoreo de referencia en HDR y específicamente en monitores maestros de Dolby Vision tiene un nivel de 1000 nits o superior. Dolby analizó el brillo en el mundo real y lo quiso trasladar a la televisión y el cine. Intentó simular lo que vemos en el mundo real con un volumen de color mucho más brillante y alto. Los laboratorios Dolby crearon un monitor prototipo HDR y tuvieron sujetos de prueba para ajustar sus puntos de preferencia en cuanto a blancos y negros. Esta configuración permitía niveles de luminancia de .004 nits hasta 20.000 nits. 84% de los sujetos eligieron .01 nits para negro y 10.000 para blanco. Estas pruebas junto con otros desarrollos se convirtieron en las bases de PQ o Perceptual Quantized Curve, lo cual también se conoce como VOTF o Electro Optical Transfer Function. A diferencia de las gamas de video no lineales, PQ es logarítmico y está basado en la vista humana. PQ es la base de Dolby Vision y otros estándares de HDR como HDR10 y fue estandarizado simplemente como ST2084. Lo interesante con respecto acerca de PQ es que por primera vez la señal de la imagen está directamente ligada a la salida de luz real de la pantalla. Esto significa que cuando un monitor está configurado correctamente y se transmite una imagen en PQ, se mostrará la cantidad específica de luz en la pantalla que corresponda a la data en la imagen. Y esa señal puede ir desde 0 hasta 10.000 nits. También cuando está configurado correctamente, los niveles de señal en los scopes corresponden exactamente a la salida actual de la pantalla. Cuando se habla de Dolby Vision, en muchas ocasiones también escuchamos acerca de la metadata de Dolby y los streams. Lo que esto significa es que Dolby Vision utiliza metadata para cada toma, así que los creativos pueden realizar decisiones acerca de versiones con niveles de brillo menores en HDR o SDR y la forma en la que esto va a permanecer de la forma más parecida a la versión HDR real. Esta metadata se describe por Dolby en niveles. La metadata de nivel 1 o L1 es la metadata de análisis automático de Dolby, lo cual genera el nivel base de metadata necesario para Dolby Vision basado en el contenido de las imágenes. Esto en automático genera una versión en 100 nits. La versión metadata de nivel L2 es creada por lo que se conoce como trims. Los trims permiten el ajuste de tonalidad y color para distintas versiones, lo que significa que Dolby Vision soporta múltiples versiones en HDR, así como la versión en SDR. Puedes tener la versión en 1000 nits, una versión en 600 y una más en 100, con tantos niveles de trims como necesites. L3 es un nivel opcional de desfase u offset para el análisis automático. L5 contiene información acerca del aspecto de radio de la imagen y ahora en Dolby Vision 4, la metadata de los trims se almacena en la metadata de nivel L8 y la metadata L2 se genera de forma automática para garantizar la compatibilidad. Finalmente, L9 contiene información acerca de las primarias de color para efectos de corrección y Dolby Vision. En estos videos hablaremos acerca de la metadata L1 y el color en la metadata L2 y L8 que dicta la intención creativa de la corrección. Otra fase que escucharás con mucha frecuencia es tone mapping o mapeo de tonos. ¿Qué es esto? Básicamente es el proceso en el cual tomas el rango de contraste, gamut y saturación de color de una salida para una toma y lo mapeas al rango de contraste, gamut y saturación disponible en otra salida. Esto es necesario ya que las televisiones y pantallas tienen una gran variedad de opciones en términos de volumen de color. Cada televisión, tableta, teléfono o monitor de video es una salida distinta para tu contenido. Y Dolby soluciona este problema con Dolby Vision utilizando un método sofisticado para mapear el contraste de la imagen y el color a diversos tipos de pantalla, asegurándose de que la intención creativa se mantenga en todos los dispositivos. El algoritmo de Dolby, de hecho, escala el rango dinámico de la imagen tanto en brillo como en color para igualar las características de la pantalla, mostrándolo que de acuerdo con las características de la pantalla, represente los valores de la luz en el mundo real. No se puede mostrar una imagen en PQ exactamente igual en cualquier monitor. Por ejemplo, si se hizo la corrección en 4000 nits y luego la quieres mostrar en un monitor que solamente tenga 700 nits, las tomas se verán incorrectas, las luces altas estarán clipeadas y el detalle en la sombra se va a perder. Otra cosa que no se traducirá será la intención creativa. Dolby Vision sabe exactamente lo que la pantalla pueda mostrar y en tiempo real mapea la corrección máster en HDR a un rango dinámico que el monitor pueda mostrar a través de la metadata generada en el proceso de Dolby Vision. Esta metadata guía la forma en la que el mapeo de la imagen se realiza y los algoritmos de Dolby hacen una gran tarea en este proceso automatizado, pero también permiten la realización de pasos de trim que le dan a los coloristas un control artístico sobre el look final del material. En otras palabras, el mapeo no tiene que ser solamente una conversión automática. Incluso si el colorista decide no ajustar la metadata L1 generada originalmente, al ser esta generada automáticamente al analizar cada toma, el mapeo de Dolby Vision puede soportar una gran cantidad de situaciones desde escenas muy oscuras hasta escenas muy brillantes. Esto es realmente atractivo porque es lo más cerca a lo que la industria ha logrado llegar para permitir que el espectador pueda ver una representación precisa de la forma en la que el contenido se veía en la suite de color. Ahora que hemos cubierto los términos esenciales sobre HDR y Dolby Vision, en el siguiente video hablaremos acerca de los requerimientos de hardware y software necesarios para poder trabajar en esta tecnología.